La decisión fue a partir de conocer a gente interesante que me dijo la idea es muy clara, tienes que lanzarte, es decir, tienes capacidad, tienes valores, tienes ganas de aprender, ganas de darte a conocer, aunque yo soy bastante tímido y esas cosas no van conmigo, era bastante reticente hacerlo, a dar ese salto pero lo probé, llegó un día en que lo probé y la verdad es que el cambio fue muy para bien Empecé a compartir, a darme a conocer, a escribir un blog, crearme una cuenta en Twitter a cambiar todas mis múltiples identidades, tal y como se me conocía en diferentes sitios agruparlo todo en uno y empezar a compartir lo que hacía, a comentar los blogs de otra gente y me daba cuenta de que tanto daba, tanto recibía o incluso daba más, recibía más y eso me reportaba satisfacción, felicidad y de hecho me la está reportando, es decir, el cambio es total, para bien, ahora miro atrás y no lo cambio